que han salvado innumerables vidas y este es el tema de la famosa de las vacunas donde vemos como profesionales de la salud han tenido su divergencia en cuanto a la aplicación de esta y históricamente cada vez que hay una vacuna hay un poquito de resistencia al colocársela pero si vemos es una gran información vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una corrección del problema técnico que tenemos así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato por favor y 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 bien ya regresamos pedir disculpas verdad por algunos inconvenientes parece que eso es parte de vaya técnica de claro hacer el programa de manera virtual pero estamos con el deber y la responsabilidad de seguir orientando e informando a toda la región nordeste a través de este contacto diario cada día continuamos el romero con el comentario mientras que estamos hablando sobre este tema donde yo quiero que que nos reflexionemos por el sentido de que esta gran cantidad de informaciones de manejo de la información sobre todo en las redes sociales y yo di periódico que que de una forma u otra han sido improntas de la información del mundo o sea este mundo que está tan globalizado y que todo el mundo tiene a mano una cámara tiene una una página de web tiene o sea muy diferentes métodos para informar y y que esa yo el día de ayer dije que estamos este la el el momento de mayor modernidad para la información y de mayor desinformación de la información y ese y es cierto si tú te pones a pensar todo lo que corre por las redes se cree muchas personas bueno ustedes dirán pero yo no creo eso pero el 80% de las personas que ven información en las redes lo creen tal cual lo leen son poco lo que lo que hacen lo lo como diría una un antiguo escrito que salía por última hora llamaba entre líneas muy poca persona lee entre líneas que quiere decir eso que más allá de la escritura hay un pensamiento hay una intención que debe de darse el lector debe de darse cuenta que están diciendo con eso que se escribe y eso es bueno que entendamos que entendamos y que practiquemos esa ese asunto de leer entre líneas porque esas informaciones que hay actualmente han llevado no solamente a a a gente común y corriente gente que yo no quiero decir de manera perspectiva pero médicos y hasta científico duden sobre un sobre este tema y mi mi opinión en cuanto a este tema de las vacunas es que yo he visto que la gran mayoría de los que escriben contra la vacuna no han salvado más gente que la vacuna las vacunas han sido el avance más grande que ha tenido que ha tenido la ciencia la ciencia médica eh vacunas como la tuberculosis vacunas como la dicteria vacunas como el tétano vacunas como eh rubeola vacuna eh muchísimas eh eh vacunas que han salvado la vida de de los dominicanos no solamente de los dominicanos sino del mundo entero yo quiero ver esta esta nueva eh esta nueva eh eh personalidad esa nueva ola de de jóvenes yo quisiera que me digan cuando ellos han visto un paciente de menos de 13 años con polio y y todo lo que tenemos por encima de 40 o 50 años si vimos pacientes con polio vimos eh personas que han prácticamente fueron lesionados de por vida por esa lesión por los que no morían por esa enfermedad entonces yo lo entiendo como muchas personas sin un aval científico hacen pastillas hacen infusiones hacen medicamentos y las personas las utilizan con el simple hecho de que le salga un anuncio sensacionalista en el en el en el en el facebook en la en las redes sociales diciéndoles esta pastilla va a rebajar 20 libres en un día señores más del 80% de la población la compra sin saber dónde vino esa pastilla sin un aval científico sin embargo estas vacunas que primero pasaron por tres etapas por tres fases de análisis experimento y entonces estas tres vacunas que pasaron por esas tres va más el aval de una empresa farmacéutica con un aval con un aval las tres ya la AstraZeneca la Janssen la Nova todas todas son laboratorios que tienen un aval científico ganado a nivel mundial e internacional tenemos una de las no la FDA la FDA es más relajada con los medicamentos la unión europea los europeos son ñoños con eso cuando un europeo aprueba un medicamento es porque tiene toda la toda la de ganar toda la de ser beneficioso para la salud entonces esto de andar haciendo dando información a nivel de las redes o mal informando a las personas y los mismos médicos porque hemos visto al día de ayer le hice una crítica muy fuerte con unos amigos a nuestro gremialista Eduardo Ayer Suero donde yo con esas con esas declaraciones me di cuenta que el médico se había alejado un poquito del del gremio o sea el gremio le había ganado al médico científico cuando él oí esas declaraciones de la vacuna la vacuna hasta ahora hasta ahora han sido efectiva la vacuna que ya van más de cinco o seis millones de personas ya vacunadas entonces muchos dicen pero ha habido efectos secundarios ahora yo le pregunto madre cuando usted vacunaba a sus hijos que le decía el médico mire désele un poquito de paracetamur acetaminofén porque en la tarde o en la noche le va a dar fiebre porque todas las vacunas hacen tienen un efecto mayor o menor dependiendo de la reacción y dependiendo del rechazo que pueda tener un organismo individualmente individualizado lo hacen todas eso lo hacen todas sé que yo creo la vacuna yo creo que es la única forma de parar esto la alternativa terapéutica que tenemos ahora es mascarilla y estanciamiento la alternativa definitiva que vamos a tener o que tenemos ya son estas tres vacunas más dos más populares como la AstraZeneca y la Janssen y la de la de Pfizer yo creo que vamos vamos por buen camino para finalizar esta la